la organización de la economía en una sociedad anarquista o durante la etapa de transición revolucionaria hacia la anarquía. revolución social libertaria indispensable. la organización de la economía de fondo, orientación y finalidad libertaria es si su desarrollo y desenvolvimiento hace indispensable un cambio radical del sistema capitalista y estatal. este cambio implica necesariamente abolir y superar ambos y asentar las bases fundamentales de la nueva economía y de la sociedad anarquista o del socialismo acrata en marcha hacia ella. ni la sociedad anarquista ni siquiera la comunista libertaria se van a realizar por arte de encantamiento ni en un día, ni de manera sincronizada en el plano mundial, en una fase dada de la historia humana universal. la revolución social no será simultáneo en cada uno y en todos los países del mundo a la vez. ni tampoco podrá ser uniforme, a base de un tipo o patrón único, pues las condiciones geográficas, climáticas, étnicas, demográficas, las de desarrollo industrial, de riquezas naturales, de existencia o no de materias primas, de posibilidades agrícolas, las de ambiente, mentalidad y cultura, etc., influirán en sus variantes constructivas, aún bajo la influencia determinante de la sabia y de la orientación libertaria, haciendo que, según la densidad de esta y de los caracteres específicos señalados, aparezcan, no ya solo universalmente sino en cada país propiamente dicho, el sistema y sus estructuras nuevas bajo perfiles y aspectos polifacéticos, múltiples y pluralistas, en la rebusca de un incesante perfeccionamiento y armonioso equilibrio. pero las características esenciales de la sociedad anarquista o anarquizante y de los medios y procedimientos prácticos y eficaces para llegar a ella, deben manifestarse con rezos y claros lineamientos para aprender en la realidad y abrir su eco profundo en ella, con miras a las eclosiones fecundas del mañana libre, ya desde hoy. la finalidad de la nueva economía libertaria y de la sociedad anarquista debe ser la libertad y el bienestar de todos y de cada persona que la compongan, en un medio de igualdad social y de solidaridad humana. para realizar este fin se hace indispensable la desaparición del estado bajo todas sus formas de la dictadura, aunque se le llame transitoria, de todas las instituciones autoritarias del capitalismo, de la propiedad privada, de todas las formas y procedimientos de explotación y de opresión de persona por la persona, de las clases sociales, rangos, jerarquías y privilegios, de la salariado. aunque la revolución social en un país no puede ir, desgraciadamente, en sus primeras fases, más allá de ciertas condiciones determinadas que impondrán inevitablemente las características del propio país y los medios con que el mismo cuente en el momento que estalle o se produzca aquella, al menos en el orden económico, pues la economía globalmente considerada no se crea y se desarrolla en un instante, desde el primer momento, imprimiendo su huella fecundante y su voluntad realizadora firmemente definida, por parte de los anarquistas se ha de tener la preocupación de plasmar en la realidad la máxima sustancialidad, realizaciones y desarrollo libertarios. y el lema debe ser, libertad, pan, vestido, vivienda, cultura y recreo para todos. de cada uno según sus medios a cada uno según sus necesidades. habrá que destruir y barrer todos los obstáculos interiores, sobrevivencias de un pasado de autoritarismo y de explotación, que se opongan a la libre organización de la sociedad nueva. y no se podrá contar mucho con la solidaridad revolucionaria mundial apoyando la revolución social del país que fuere, sobre todo si se presenta con tipología preponderante definidamente anarquista. toda ayuda de los bloques predominantes internacionalmente tenderá a la satelización. y hay que contar, además, que en todo cambio revolucionario profundo se produce un periodo de marasmo económico, de tanteo experimental, de ajuste de las estructuras más idóneas a los objetivos y fines perseguidos, que pone a prueba la corriente revolucionaria transformadora y su valor y capacidad realizadora y constructiva. asegurar la existencia y el funcionamiento libre de la sociedad. desde el primer momento se hace necesario asegurar la producción, el abastecimiento, incrementar el rendimiento, la productividad, sin explotar a la clase trabajadora productora, sin extenuarle, sin aprisionarle en normas de trabajo alienadoras. el triunfo inmediato de la revolución social y su consolidación y las fases futuras de su desenvolvimiento progresivo dependerá en mucho de la propia capacitación social, económica, cultural e ideológica de los trabajadores, de lo que podríamos llamar capacidad específica revolucionaria y libertaria, individual y globalmente considerada. el factor esencial del orden nuevo debe ser la persona libre y consciente de si mismo. ningún tipo de economía, ya desechando todo cuanto puede suponer sistema capitalista y estatal es consubstancial con el anarquismo. nuestro fin es vivir en libertad y hacer todo lo posible para que todas personas puedan disfrutar de ella y gozar, en igualdad de condiciones, de cuanto la tierra, la naturaleza y el esfuerzo solidario de las personas pueden proporcionar a todos y a cada uno indistintamente. amplia recepción del anarquismo social. por las mismas razones nuestra concepción del socialismo integral, del socialismo acrata es amplia no exhaustiva, ni unilateral ni uniforme en sus posibilidades y modalidades de aplicación práctica. otras modalidades de organización social, ya sean de tipo mutualista, colectivista, cooperativista, etc., siempre que de ellas queda excluida toda raíz de explotación. la libertad de experimentación de modalidades económicas las más justas y adecuadas para dar satisfacción a las necesidades humanas y asegurar a las personas la máxima de libertad y el mayor bienestar, deberán tener vía abierta en la sociedad anarquista, tratando, naturalmente, de que marchen de común concierto con la convivencia del conjunto y del sistema general cimentado en la asociación federativa de los productores libres y de consumidores solidarios. libertad de experimentación. la experimentación y coexistencia de modalidades de tipo socializador, mutualista, anarquista, proudon, colectivistas anárquico, anarquistas, vacunin r. mella, comunista libertario o comunismo anárquico, anarquistas, kropotkin malatesta, cooperativistas, no comercializadas, etc., a la escala local, comarcal, regional o nacional, puede ser posible, dentro del sistema libertario, salvaguardando el principio anárquico esencialmente antiautoritario, fundamentalmente autónomo y federalista. y máximo si se entiende, como es lógico libertariamente, que la evolución humana y la de las formas sociales no se estanque y que ninguna estructura económica podría considerarse definitiva e inmutable. crear siempre más libertad, más bienestar, más abundancia de todo, mayor perfección, y las más óptimas condiciones para el pleno desarrollo del individuo, del grupo social, del conjunto humano, tal debe ser la orientación y el fin de la sociedad anarquista, de la organización social y económica libertaria. esbozos sociales y económicos libertarios. la economía no puede desarrollarse sin base social. y donde existe el ser o el grupo humano, surge la sociedad, de la misma convivencia. las necesidades se presentan, con sus inapelables exigencias, hasta por el mismo orden simple y natural o iológico y, manifestándose en el plano general, trascendiendo el conjunto colectivo, hacen las personas se vean en el deber de buscar una ordenación o principio regulador, para hacer al menos compatible la propia convivencia humana, y ya sea a base de pacto o de contrato libremente aceptado y conscientemente consentido, voluntariamente aplicado. en la concepción anarquista al menos en la que admite la base organizadora por pacto libre el comunismo libertario es el sistema o mecanismo estructural que hace más viable la formación y el desenvolvimiento de la sociedad cimentada sobre postulados a crotas interpretados con lúcido realismo, sin mixtificación del sentido y contenido de aquellos. base de la nueva sociedad, la comuna libre. la piedra angular o célula viviente de la nueva organización social libertaria, para nosotros, además del individuo, del grupo, de la colectividad, del sindicato es la comuna libre. la comuna libre, constituida por todos y cada uno de los ciudadanos, puede tener la función de coordinación social general, en el aspecto simplemente administrativo, no de poder o institución política sino de servicio social, en el plano territorial local. sus funciones deben ajustarse a aquellas resoluciones y decisiones que las propias asambleas libres comunales hayan tomado de consenso mutuo. de la organización comunal ha de desterrarse todo autoritarismo y toda burocracia. las federaciones comarcales, regionales y nacionales de comunas libres podrán constituirse en el plano general de un país o zona geográfica y étnica determinada, y confederarse internacionalmente. la comuna no debe concentrar en sí el poder político, y menos militar, que debe éste igualmente desaparecer en absoluto. ni siquiera poder revolucionario. todo poder político ha de ser abolido y nadie debe ejercerle. tampoco debe haber en la comuna propietarismo económico, que haga de su término geográfico e histórico un coto cerrado o un feudo. toda comuna debe estar abierta a la solidaridad, practicarla y recibirla, basándose en el principio de que toda riqueza natural o creada o fabricada, todo producto, utillaje o bien material, es patrimonio común y permanece a la disposición de todos, siendo su usufruto regulado por las normas colectivas libre y voluntariamente establecidas. del sindicato revolucionario y de sus funciones. el organismo que en la sociedad socialista acrata mejor pueda asegurar la organización del trabajo y su función, es el sindicato de característica sindicalista revolucionario. constituido por los trabajadores libres de la industria, del campo, de la mina, de los laboratorios, de los centros de investigación y rebusca, los de especialidades técnicas. los sindicatos, agrupados por ramo e industrias, en federaciones locales, comarcales, regionales, nacionales e internacionales. y administrando directamente, bajo su responsable control, fábricas y talleres, campos, minas, marinas, institutos científicos y tecnológicos, son organismos aptos para asegurar la producción de todos los artículos y cosas indispensables a la sociedad y a sus componentes, a tenor de las necesidades que se hagan sentir y se presenten, persiguiendo el objetivo de crear la abundancia con la aportación de cada uno al esfuerzo común, según sus fuerzas y capacidades y sin explotación de nadie ni privilegio alguno. todos los recursos materiales, económicos y técnicos, los artículos manufacturados, los productos agrícolas, ganaderos, de pesca, etc., habrán de considerarse y ponerse a disposición común, por medio de los organismos adecuados y más idóneos, para la distribución, el cambio y la repartición más equitativa. las federaciones de sindicatos podrán formarse por categorías de producción, ya sea industrial, campesina, etc., o de servicios públicos, correos, comunicaciones, transporte y demás. la revolución social, con la desaparición de la burguesía y de las estructuras capitalistas y autoritarias, deberá establecer una nueva ordenación económica, que implicará necesariamente otras modalidades de trabajo, reajustes de fabricación, reconversiones profesionales, especialidades distintas de la producción. los sindicatos por profesión o industria tampoco habrán de disponer de poder político ni de propiedad de fábrica, de maquinaria o de productos elaborados. el propietarismo corporativista tampoco hay que dejarle tomar raíz en la sociedad anarquista. la autogestión ha de tener por base a asegurar la mejor y más racional organización del trabajo y la función de producción, controlados por un elevado sentido de responsabilidad individual y profesional consciente y voluntario. los comités o comisiones de autogestión de fábrica, empresa, taller o colectividad productora serán nombrados directamente por el propio personal ocupado en las mismas, estando sujetos a renovaciones periódicas y siendo revocables. el burocratismo debe desterrarse de los comités y de todas partes. al mismo personal técnico o calificado en especialidad, no ha de conferírsele ninguna circunstancia, categoría de mando. nos manifestamos contra ellos a admitir el principio de todo el poder a los sindicatos, como el de concederlo, de dirección mando, a cualquier persona técnica o especializada, encargada responsablemente de un trabajo, quien deberá considerar a los demás trabajadores en un plano de igualdad moral y efectiva, productores, cooperando en las labores de una empresa común al servicio del bien general. distribución y consumo. el fin de la organización social que defendemos y preconizamos, no debe ser el beneficio del provecho industrial o comercial, manipulado o monopolizado por un grupo, clan, entidad o organismo cualquiera, sino el bien común, dentro de la federación o asociación de comunas libres y solidarias. por otra parte, entendemos que las formas y mecanismos económicos de la sociedad anarquista no deben encajarse en una rígida armadura, en un régimen monolítico y de estructuras inamovibles. respetando el principio fundamental de no explotación, de comunidad de riquezas, bienes, tierras, máquinas y productos, todo ha de ser puesto a la disposición y consumo y utilización individual y común. y así la libertad, el pan, la cultura y la independencia dentro de la unión y solidaridad quedarán mejor garantizados y asegurados para todos. la distribución general coordinada y al detalle de productos agrícolas y manufacturados podrá ser asegurada por las asociaciones o federaciones de consumidores, a base de almacenes de abastecimientos y suministro al por mayor, donde los sindicatos de producción y colectividades podrán suministrar y depositar los productos, y por medio de las cooperativas de consumo y de los economatos o centros calificados para la distribución al detalle, exentos de todo mercantilismo. organismos de la revolución, las colectividades, las colectividades de producción, y hasta las mixtas de producción y consumo, sobre todo en el agro, en el medio rural y campesino, pueden ser también un factor importante entre los medios idóneos y eficaces de asentamiento y desenvolvimiento de la nueva economía, como organismos vitales funcionando sobre el principio de libre cooperación en la nueva economía solidaria, sin mercantilismo ni concurrencia. como expresión práctica y eficaz de realización colectivista comunista, anarquistas, viviente, puede ofrecerse el de las colectividades de tipo libertario durante la revolución española, en una situación dada de trascendental realismo histórico, manifestándose como organismos eficientes para asegurar el desenvolvimiento económico de un pueblo, sobre todo desenvolviéndose vinculadas de concierto con los sindicatos y demás organismos comunales, complementarios unos de otros y atendiendo cada uno en su esfera delimitada y característica respectiva, las necesidades y funciones económicas y sociales inherentes a la sociedad o comunidad. consejos sociales y económicos. entre los organismos complementarios de utilidad, a título de asesoramiento, de información y de estadística, de orientación técnica, de rebusca de modalidades de organización más perfecta, de coordinaciones de plano local y general, de enseñanzas prácticas deducidas de las mismas experiencias diversas comparadas de producción y de consumo, de explotación y estudio de las posibilidades de desarrollo económico y de explotación de nuevas riquezas en común, puede haber los consejos de economía locales, comarcales y regionales, desembocando en el Consejo General de Economía Nacional Federada. Esos consejos de economía no deben tener ninguna potestad ejecutiva, sino simplemente misión consultiva y de asesoramiento. podrán ser formados por delegados designados por la comuna, los sindicatos, las colectividades, las cooperativas y centros de consumo, los organismos técnicos y culturales. el fin de la organización social que defendemos y preconizamos, no debe ser el beneficio del provecho industrial o comercial, manipulado o monopolizado por un grupo, clan, entidad o organismo cualquiera, sino el bien común. los miembros de esos consejos, que incluso podrían estos ser denominados consejos sociales y económicos, serán designados por los organismos respectivos y delegados a aquellos, a título temporal renovable y revocable. teniendo en cuenta las necesidades esenciales, materiales, productivas, relacionadoras, culturales y artísticas, etc., entre los consejos sociales y de economía que podrían formarse hay el de alimentación, el de vivienda, el de vestir, el de la producción agrícola, ganadera y forestal, el de la minería, el de la pesca, el de transporte, de comunicaciones, de artes gráficas, prensa y libro, el de la industria metalógica y siderúrgica, el de agua, luz y fuerza motriz, el de la industria química, el del ramo del vidrio y cerámica, el del ramo de la madera, el de la construcción, el de sanidad, el de la cultura, artes y recreos, el de ciencias, investigaciones y técnicas, el de depósitos, créditos e intercambios, el de relaciones exteriores, el de importación y exportación, los cuales, a través de sus ramificaciones locales, comunales, sindicales, de colectividades, cooperativas y agrupaciones autónomas, sin centralismo alguno, de abajo a arriba, se entrelazarán en un consejo general de coordinación y solidaridad de entidades y organismos autónomos, sin atribuciones ejecutivas. las denominaciones de los diversos consejos que numeramos podrán ser distintas de las que damos nosotros, los acoplamientos tienen más o menos amplitud, las demarcaciones por especialidad o rama más variadas o sintéticas que las apuntadas. y serán siempre adoptadas de común concierto, entre los interesados, directamente, sin imposición alguna. consideraciones generales. al trazar o esbozar esas modalidades o fórmulas lo hacemos con la preocupación principal de evitar las influencias y reminiscencias autoritarias, las tendencias centralizadoras, absorbentes y monopolizantes en la sociedad anarquista o comunista libertaria y con el deseo de dar a la libertad, a la autonomía, contenido viviente, estructural, funcional, práctico y estimulador de mayor progreso y ascensional perfeccionamiento. la energía dinámica social transformadora y creatriz, la fundamentamos en el hombre y en la mujer, naturalmente, en su propia conciencia, como ser integral en sí, individualmente, y como unidad autónoma asociada voluntariamente al conjunto comunitario. si en las etapas de transformación y hacia la realización plena del comunismo, mientras el desarrollo industrial y agrícola no hayan alcanzado grado suficiente, por diversas causas, para crear la superabundancia y la libre adquisición individual, sin acaparamiento ni abuso de toda clase de productos, se estimara que no se hacía indispensable una regularización de la distribución y de consumo dentro del propio sistema de socialización aplicada, de colectivismo o de comunismo incipiente, ella deberá ser la más racional y justa. lo mismo opinamos si se pensara en la conveniencia o utilidad de un sistema de remuneración, para dar facilidades adquisitivas. de él somos contrarios porque tememos que la remuneración, de no ser igualitaria, y aún así, caería fatalmente en injusticias, suscitaría egoísmos y en conos y a la larga haría resucitar desigualdades. la existencia del dinero, ya muy controvertida en sociología libertaria, tampoco es aconsejable, a nuestro entender. y de establecerse un signo monetario, a base de bonos o de vales, tampoco ha de quedar centralizado en un organismo de tipo bancario, sino que, emitidos esos vales, o bonos moneda por las comunas, interiormente y en el plano general, han de poseer valor adquisitivo y permutable en todas ellas. ha de evitarse la acumulación de valores de signo monetario, en especies o productos, la acumulación de la índole que sea, por parte de una comuna, de una colectividad o empresa potente, más importante o más próspera, de una región más desarrollada, de la misma manera que ha de evitarse y combatirse la centralización y el monopolio. si un plan económico general se hiciera necesario establecer, habrá de procurarse que las partes o unidades contribuidoras o cuyo concurso y recursos se requiere no pudieran ser afectadas, no queden sacrificadas, y lo acepten previamente, pues si la voluntad general se impusiera y se manifestara con la omnipotencia de un poder efectivo e indiscutible, se engendraría el riesgo de opresión o de injusticia y la rebeldía surgiría como reacción defensiva inevitable. la sociedad ha de ser como un organismo viviente en que todas las células o agrupaciones de ellas, todos los órganos, cumplen su función, para asegurarse la vida y la salud, con la diferencia de que dentro de ese organismo social de las personas y se manifiesta autonómicamente, contribuyendo con su propia individualidad a enriquecerlo y a vitalizarlo y con su inteligencia, razón y conocimientos, a darle conciencia, humanismo, desenvolvimiento armónico, impulsión creadora y ascendente. el fin de la organización social que defendemos y preconizamos, no debe ser el beneficio o el provecho industrial o comercial, manipulado o monopolizado por un grupo, clan, entidad o organismo cualquiera, sino el bien común. lejos de nosotros está la pretensión, que sería vana, de definir en lineamientos inmutables, ni siquiera a grandes rasgos y mucho menos en detalle minucioso, las bases sociales, éticas y económicas del anarquismo adrede no utilizamos el vocablo político, por las mismas confusiones a que el mismo se presta, como se presta el de democracia. la evolución de la historia sabemos que lejos de seguir una línea ascensional continua, más bien la traza ondulante y está llena de contradicciones, y es a través de ellas como las nuevas formas sociales y económicas, y el propio desarrollo de la conciencia y de la ética humana, se superan y dan paso a nuevas formas, estructuras y conciencia de la ética humana, se superan y dan paso a nuevas formas, estructuras y concepciones, que tienen también existencia efímera, en una perpetua renovación de la vida social y de sus formas, dinámica creadora permanente de lo nuevo, imprimiendo su modulación y su huella a las realidades de cada tiempo, en cada pueblo y en el mundo. es la propia dialéctica de la vida que crea esos gérmenes que dan impulso al progreso, pasando por el cerebro, la conciencia y la voluntad de cada persona y plasmando en formas nuevas realidades efímeras. conscientes de ello, como anarquistas, pugnando por todas las audacias realizadoras progresivas, manteniendo viviente y activo el espíritu revolucionario, no ponemos trabas ni límites a la construcción del mañana libre, en continuo proceso de desarrollo y nos limitamos a estos apuntes alrededor del tema la organización de la economía en una sociedad anarquista o durante la etapa de transición revolucionaria hacia la anarquía, sin ninguna pretensión exhaustiva y como contribución al pensamiento y contenido común en los aportes a la doctrina libertaria, sin ninguna pretensión de originalidad.